Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video, yo soy Juan y para empezar este video te voy a contar una historia que me pasó hace algunos días. Este es un billete de 20 bolívares, sí, efectivamente, de Venezuela y solamente es válido en Venezuela, acá en Colombia pues no sirve de mucho. En Venezuela parece que tampoco sirve de mucho, en la ciudad de Bogotá es muy normal para muchas personas que utilizan Transmilenio encontrarse con vendedores ambulantes en sus recorridos, vendedores ambulantes y también personas que se suben a cantar, a demostrar algún talento o en fin, para obtener digamos alguna moneda o trabajar de eso, ¿no? Pero cuando te subes a un Transmilenio puedes encontrarte entre 3 a 6 vendedores o cantantes o personas que te van a pedir alguna moneda en Transmilenio. En los últimos meses esas personas que trabajan en la informalidad dentro de Transmilenio han sido venezolanos. Venezolanos que obviamente también han vendido dulces, venezolanos que también han demostrado algo de arte, algunos cantando, algunos rapeando. Y en este caso, y lo había escuchado muchísimo, ¿no? que los venezolanos regalaban billetes de Venezuela en los Transmilenios y sí, un venezolano daba este billete en Transmilenio. Cuando esta persona se subió en Transmilenio sacó un billete, un fajo de billetes de su bolsillo y empezó a contar los billetes. El venezolano empezó entonces a repartirlos y a hablar sobre Venezuela y entendí la situación. Claro, ya había escuchado de esto, ¿no? Venezolanos que en Bogotá repartían estos billetes como si fueran volantes y contaban pues la situación económica de Venezuela. También, para nadie es un secreto que hay muchísimos venezolanos en nuestro país, que hay muchos también trabajando, hay muchísimos buscando oportunidades. Es difícil pensar en la situación de estas personas, ¿no? Digamos, esas personas que tuvieron una vida totalmente constituida en su país y de un momento para otro tener que abandonarlo, tener que abandonar sus casas o sus trabajos o sus negocios o su propia familia, es una situación efectivamente difícil. La economía claramente de Venezuela se está derrumbando y que vendan billetes, o que más bien regalen billetes en los Transmilenios en Bogotá, parece que es más que evidente. Este video lo quise empezar con esta anécdota, pero hay algo con toda esta situación de Venezuela que me ha estado rondando muchísimo la cabeza y que me preocupa de cierta manera. Ya saben ustedes que en nuestro país, dentro de pocos meses, se harán las elecciones presidenciales. Todas las elecciones presidenciales son importantes. Todas las elecciones presidenciales marcan un momento histórico en ese país en especial. Las elecciones del año 2018 en nuestro país van a ser especiales, tal vez un poco más especiales que otros años. Y ya se han empezado a escuchar muchísimo sobre política en muchos lados, en televisión, en redes sociales, a los amigos, a los familiares. Y en este video tampoco quiero hablar sobre los candidatos que tal vez ustedes hayan escuchado. No, no voy a decir nombres, nada de esas vainas. No voy a decirte por qué candidato votar, ni tampoco por qué candidato no votar, porque eso es enteramente tu decisión. Pero hay un discurso que están utilizando los políticos que me preocupan muchísimo, y es ese discurso de lo que está pasando con Venezuela. Los políticos, para nadie es un secreto que son lagartos. Ellos aprovechan la mejor manera y aprovechan las mejores condiciones, así sean lo más inhumanas, pero si para ellos tiene beneficio económico o tiene beneficio en cuanto a poder, para ellos no hay límites. Si no se han visto House of Cards, por favor, véansela. Que es una serie, que es ficción, pero hombre, hombre. Entonces hay un discurso que he escuchado que me preocupa bastante, y es ese discurso que utilizan las personas para infundir miedo en los colombianos al decirles, nuestro país va a estar como Venezuela, si usted vota por los que no es. Llevar al país, llevar a las personas a que empiecen a tener miedo de la situación, que para muchos colombianos es clarísimamente evidente. Entonces esta, la situación que está pasando con Venezuela, es un arma de miedo que están utilizando para las personas, para la ciudadanía, y están ahí, en todos los medios, en todas las redes, en todos los noticieros, en todos lados, estás escuchando y estás viendo, y te están metiendo ese miedo de que vamos a estar como Venezuela, si no votamos por los que debemos votar. Creo que muchas cosas llevaron a Venezuela a su situación actual, y no solamente haber votado por los que no eran. Claro que sí, votar por los candidatos tal vez erróneos, tienen muchísimo que ver en las determinaciones de un país, pero eso sobre todo depende es de los mismos ciudadanos, de nosotros, de las personas que habitamos en este país, nosotros somos los que de verdad podemos hacer algo bueno con este país. Y para estas elecciones hay algo muy importante, y es toda esa población que es joven y ya puede votar, toda esa gente que ya es mayor de 18 años. No, y no solamente los jóvenes, también hay muchísimas personas adultas, y conozco muchas personas adultas que prefieren quedarse en la casa y no votar, y quedarse sentados en la casa criticando y esperando a que el país mejore, pero ellos sin tomar cartas en el asunto. No solamente es el hecho de salir a votar, sino analizar los candidatos y cuál está más de acuerdo contigo. No solamente es el hecho de votar, es el hecho también de opinar, dar tu punto de vista y expresarte con las personas que tal vez no están muy de acuerdo contigo, pero de cierta manera dialogar y llegar a un punto en común. Nos toca, nos toca a nosotros, los ciudadanos, jóvenes, adultos, viejos, nos toca ponernos la camiseta, como dirían algunas personas, nos toca ponernos las botas, pues nos toca jugárnoslas todas por este país en el que estamos, porque uno ve noticias, uno escucha radio, y se da cuenta que entre los mismos políticos, pues, tampoco se están ayudando, ¿no? A todas las personas venezolanas que están en nuestro país de Colombia, que claramente son muchísimos, incluso en mis videos los he notado en los comentarios, ¿no? La población venezolana también ha subido, incluso en YouTube. A todas esas personas quiero decirles que se mantengan fuertes, que si están en nuestro país y pueden conseguir buenas oportunidades, lo hagan y respeten a nuestras personas, respeten nuestras creencias o nuestras ideologías, trabajen bien por nuestro país, respeten a nuestro país, y sobre todo, yo personalmente espero que su país Venezuela vuelva a ser el país próspero que era hace años. Es mi deseo para ellos y estoy seguro que va a pasar, pero por lo menos mientras pasa, espero que en nuestro país tengan una excelente experiencia. Muchísimas gracias a los venezolanos que han llegado hasta este canal, que han visto estos videos, que se han suscrito. En este canal son abiertamente bienvenidos. La comunidad que me sigue en este canal es altamente tolerante, somos amigos, somos parceros, somos buena onda, entonces creo que en toda esta comunidad podemos hacer grandes lazos. Espero te haya gustado muchísimo este video, y si de alguna manera lo que dije te gustó o lo que dije crees puede ser compartido, te recomiendo que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigos, que dejes también tu like y tu opinión acá abajo en los comentarios, porque, ¿sabes? Me gusta muchísimo leer opiniones y encontrar puntos diferentes, pero también puntos en común. Yo soy Juan, gracias por estar en este video, nos vemos y hopa. Gracias. Gracias.